Tenemos que atender, es el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. Y no porque llora el niño, llora la niña, ahí está. El programa, el Nintendo, para que no llore, ya están horas viendo el Nintendo, los niños. Y ahora, juegos violentos que no deben de ser vistos por los niños. Ahora que regrese a la ciudad, vamos a dar a conocer un caso de unos secuestros de niños que se llevaron a cabo a través de estos juegos, que se ejecutan sin saber quiénes son con los que están jugando. Entonces, está prohibido prohibir, pero sí podemos hablar de estos temas y que todos le dediquemos tiempo a los hijos. Tenemos que dedicarles tiempo, no dejárselos a la televisión o al internet para que los formen, los eduquen. Y antes, pues, era distinto. Yo no quiero que sea como antes, pero no que porque está llorando y ya, ahí va, préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para que yo pueda hacer mis cosas. Y qué cosa está viendo el niño, qué está escuchando, cómo lo estamos formando y quiénes son los que elaboran esos programas, esos contenidos. ¿Qué concepción tienen de la vida? Son genios, sí, son muy inteligentes, pero era muy inteligente también el que creó la bomba atómica. Tenemos que ver esos asuntos, porque así como existe la educación formal, existe toda esta educación no formal muy tóxica, muy dañina. Y tenemos que fortalecer los valores culturales, morales, espirituales. Bueno, ya me fui por otro lado, pero es parte también de lo mismo.